La restitución a unos campesinos de unos predios en Sabanas de San Ángel Magdalena, ordenada por la propia Corte Constitucional, no pudo cumplirse a pesar de la presencia de efectivos del Ejército y la Policía, que vieron impasibles como unos encapuchados de poseedores ilegales, impedían la diligencia. ¿Qué tal esto? El 28 de enero, los hijos de Margarita Ferisola, acompañados por funcionarios del INCODER, y hombre del Ejército y la Policía, asistieron a la diligencia de restitución de su finca en Sabanas de San Ángel Magdalena, de la cual fueron desplazados en 1999. Al llegar al predio, el ahora ocupante Carlos Londoño se opuso a la diligencia. Londoño compró la finca por 6 millones de pesos en un remate del Banco Agrario que la Corte Constitucional calificó como ilegal. Esa mañana, Londoño no estaba solo. Alrededor de él, había un grupo de hombres, algunos encapuchados, y otros que fueron de inmediato reconocidos por las víctimas, entre ellos, alias el Mono Bedoya, quien ha sido señalado como uno de los testaferros de Jorge 40. Me he enterado por ustedes los medios... Ni la policía, ni el Ejército intentaron controlar la fuerza con que Londoño y sus enmascarados se opusieron a la entrada de los desplazados a la finca despojada. Los encapuchados no solo no entraron en confrontación con los uniformados, en este video se ve como uno de ellos se acerca y saluda amistosamente a un hombre del Ejército. Este encapuchado fue identificado minutos más tarde. Se trata de Pedro Pimienta, exconcejal firmante del Pacto de Chivolo, acuerdo con el que paramilitares impulsaron sus candidatos en la zona. Las víctimas trataron de dejar registro de lo que estaba pasando, lo cual no fue del agrado de los uniformados. Aunque el fallo de la Corte de julio de 2014 obligaba la restitución del predio en un plazo de 48 horas, un año y medio más tarde la diligencia no se llevó a cabo. Carlos Arturo Londoño Acosta, en la hacienda El Avión, en el Magdalena, Salvador Mesa, está el señor Norberto Bedoya, los hermanos Pimienta, Hernán Cuello Gutiérrez, José Jesús de Ávila, Enrique Orozco, Daniel Ricardo. Ellos son el estado de autodefensa que tienen montado hoy entre San Ángel y Chivolo y se oponen a la restitución de tierra. Al otro día, las víctimas se encontraron con el funcionario del INCODER, quien según ellos consignó un acta llena de imprecisiones, la cual se negaron a firmar. Suprimió los hechos relevantes y trascendentales de la diligencia. No nos permitieron la participación. Noticias Uno abordó al funcionario, quien emprendió la huida. El equipo periodístico lo siguió por las calles de Valladolid Par, intentando obtener de él una respuesta. Finalmente, en su oficina, insistió en que no estaba autorizado para hablar. La Corte Constitucional ha fallado dos tutelas a favor de estas personas desplazadas por Jorge 40 y ordena la devolución de su finca, lo cual no ha sido posible en medio de un ambiente de cordialidad entre usurpadores y autoridades. Este caso no es el único en el país. Los ilegales parecen estar ganándoles la partida a los fallos de la Corte Constitucional. Y mientras tanto, los campesinos ganan en el papel y pierden en la vida real. ¡Gracias! ¡Gracias!